¡Ay! ¡Justo en la mejor parte! Queridos Timmy Moby, ¿cómo se relaciona la electricidad con el magnetismo? Inés. Mejor hay que apagarla. La electricidad y el magnetismo son en realidad dos caras de la misma fuerza, la fuerza electromagnética. Básicamente, esto significa que la electricidad se puede convertir en magnetismo y viceversa. La conexión entre las dos fuerzas fue detectada originalmente en 1820 por un químico danés llamado Hans Ortstedt. Él observó que al acercar un cable con electricidad a una brújula, la aguja de ésta se movía. Pero no tenía idea de lo que este hallazgo significaba. Una década más tarde, un científico británico llamado Michael Faraday desarrolló más el trabajo de Ortstedt. Faraday confirmó que cuando una corriente eléctrica pasa a través de un cable, se crea un campo magnético alrededor de él. Este descubrimiento hizo que Faraday creyera que lo opuesto también era posible. Un campo magnético podía ser capaz de crear o inducir una corriente eléctrica en un cable. Para probarlo, Faraday movió un imán a través de un alambre enrollado o bobina produciendo una corriente eléctrica. También encontró que la dirección de la corriente cambia dependiendo de la dirección en la que el imán se mueve. Y entre más rápido se mueve el imán a través de la bobina, más fuerte es la corriente inducida. Mientras tanto, la corriente que atraviesa el alambre crea un campo magnético. La capacidad de los imanes para crear una corriente eléctrica y la capacidad de las corrientes eléctricas para crear campos magnéticos se conoce como inducción electromagnética. El descubrimiento de esta relación es considerado uno de los acontecimientos científicos más importantes de la historia. La inducción electromagnética es la responsable del uso generalizado de la electricidad en el mundo actual. Los generadores eléctricos, las máquinas que producen la electricidad, usan el movimiento de una bobina entre los polos de un imán para generar corriente eléctrica. Los motores eléctricos hacen lo opuesto, convierten la electricidad en movimiento mecánico. Y los transformadores usan la inducción electromagnética para aumentar o disminuir la tensión de la corriente eléctrica. Así es como la corriente de alta tensión de la central eléctrica se convierte en la corriente de baja tensión que se utiliza en tu casa. Y finalmente, casi toda la tecnología electrónica, desde timbres hasta aviones, usa electroimanes, unos imanes creados con electricidad. Es muy difícil imaginar un mundo donde no se utilizara la inducción electromagnética. Oh, oh. Papá se volverá loco si la televisión sigue así cuando regrese a casa.